La ópera. La Fura del Svaus siempre ve soñado con el espectáculo total. En 1999, durante el festival de Salzburgo, la Fura del Svaus pone en escena la condenación de Fausto. Con vídeos e imágenes desbordantes, los mundos imaginarios de la Fura llegan a la ópera. Se trata del fin de un largo viaje o del inicio de una nueva etapa. Los grandes directores casi nunca fueron a Salzburgo y yo buscaba nuevos caminos. La Fura era una posibilidad lógica. Me dije, ok, corro el riesgo. Hemos hecho por primera vez la condenación de Fausto con la Fura, un éxito total. Y en el fondo así se abrieron las puertas de todos los teatros para la Fura del Svaus. ¡Huelvo! . . . ¡Gracias! Y de alguna manera esa idea de espectáculo total que siempre nosotros habíamos acuñado en el sentido de decir que lo que hacemos nosotros es un espectáculo total, porque es un espectáculo multidisciplinar, donde puede haber todo, el movimiento, el tema plástico, la música, el vídeo, la escenografía, todo. ¡Gracias! 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 Hace años había visto la condenación de Fausto de Berlioz en Salzburgo. Me impresionó tanto. Siempre había soñado con trabajar un día con este grupo. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Bravo! ¡Ah, qué emoción, ¿no aprenden? ¡No, no, no aprenden! ¡Piena! ¡Hasta! 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 ¡Van de los Bibli-Ardenas! ¡Muy bien, resumen! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Carrolitos! ¡Muy bien! ¡Ver, estamos conozidos! La dirección de Carlos Padrisa es una visión muy personal. Richard Wagner postulaba hacer cosas nuevas, niños. Estoy seguro que le gustaría este camino nuevo. Tenemos a Sigfrido cabeza para abajo y a Braugilda cabeza para arriba, arriba de la barca. Cabeza para abajo. Y él, con un imbecil, porque está en el rim. Y aquí está cogado el Sigfrido que es como si fuera yo. Toda la Mireia que está de... El amor puro y el enganyo, ¿no? Y el enganyo. Els 4 i tot està així, entens? Amb l'espasa... I no sé, perquè ja després d'això, ja només li queda perdre els pantalons ja, pobre. El amor puro. El amor puro. El amor puro. aquí está el maestro que la música siempre va delante de todo la música es lo más importante alejandro i need a signal to start no we still hear voices por favor habla con escena de hacer silencio no Copa Lliga, Champions, Champions Thank you, it's a wonderful chance to be in this great show, thank you